FIDENCIALMENTE A pocos días para que se inicie la presentación oficial de las candidatas al Reino Hispanoamericano nuestra candidata Robina Rocamonge nos cuenta su preparación ya que ella está con una gran expectativa Se viene por fin el Reino Hispanoamericano, el 20 de octubre iniciamos todas las candidatas en el Hotel Los Tajivos, luego el 21 nos vamos a nuestra hermosa capital de Sucre que allá vamos a realizar la elección del mejor traje típico y sobre todo vamos a realizar los videos para mostrar la gran noche que es el primero de noviembre Bien, ¿cuándo llegan las candidatas? Las candidatas aproximadamente van a llegar el 18 al 19 porque siempre tienen que estar días antes para grabar algunos videos que vamos a mostrar el primero de noviembre Hablando de videos, recientemente te hice una nota en la Feria Exposición que ya ibas a hacer tus fotos oficiales para este concurso, ¿ya los realizó o todavía? Bueno, comentarte que por este evento, este hermoso evento no se pudieron realizar mis pasajes están justamente para ahora justo con el productor, con el peinador con toda la gente que iba a llevar al Salar de Uyuni y al lago Titicaca yo creo que como van a empezar desde el 16 las filmaciones de todos los auspiciadores que nos van a acompañar en el Reino Hispanoamericano creo que vamos a dejarlo para después del Reino Hispanoamericano pero las voy a realizar, los pasajes ya están comprados está preparado el hotel, está preparado todo en el lago Titicaca y en el Salar de Uyuni Confidencialmente Bueno Carlitos, usted hable por favor después lo que pasó la feria, empezó otra vez su preparación porque durante la feria y antes no podía hacerlo porque estaba obviamente trabajando, estaría muy cansada pero ahora sí sigue su preparación hasta lo que va a ser la presentación hasta la noche final que va a ser el 1 de noviembre Bueno, se ha hablado mucho acerca de las fotos oficiales que Romina Rocamonje actual Miss Bolivia Universo 2014 iba a presentar antes de este concurso sin embargo nos dice que no las pudo realizar debido ya a la premura del tiempo estamos prácticamente ya con el concurso encima Claro que sí, se iba a realizar en realidad el jueves que fue cabalmente cuando se iba a hacer la presentación de la noche de novia eso fue lo que ella también no le pudo hacer el viaje para ir al lago Titicaca en sí la escala era el lago Titicaca, realizar las fotos ahí luego ir al Salar de Uyuni para realizar otras fotos que iba a hacer con ropa de diseñadores como una ropa de mamá y mamá y estaba a cargo también otra producción de Carlos Pardo y si me pregunta Carlos, yo he visto la página de Romina y se dicen de los dos lugares que ella iba a tomar fotografía muchos venianos y compatriotas de ella decían ¿por qué Romina siendo veniana no hace una sesión de fotos para promocionar el veni? porque ella es veniana y había muchos reclamos en el tema de su página de ella Claro que sí, lo que pasa es que en este caso ella ha realizado bastantes fotos acá en Santa Cruz ella va a ir escalando, ahora le toca en la ciudad de La Paz, luego Potosí y obviamente va a ser en el departamento del veni donde hay una, obviamente el paraíso del veni que se dice en la Amazonía donde ella, hay muchos lugares turísticos, no solamente, todo el mundo cree que el veni es solo trenidad está en moto también este es Cacho de la Esperanza, está Chuchini, que son lugares hermosísimos que son obviamente turísticos Cacho de la Esperanza que casualmente es en Guayarada donde ella es Oriunda, ¿no? Exactamente, que es un lugar espectacular donde puedes realizarte hay diversos lugares donde ella puede sacarse fotos, pero eso se va a hacer mucho más adelante pero esto ya viene, lo que viene sería la página Bueno, Armando Pero no tienes que poner eso en la página, entonces Romina, sí me voy a tomar foto en el veni para que todo lo veniano y compatriota de ella, estén felices, ¿no? Ya lo ha puesto Entonces pregunta, ¿por qué tanto Carlos sabe acerca de Romina Rocamonje? Porque es su vocero oficial, aquí está, ya lo saben, Carlos, de años, vocero oficial de Romina Rocamonje y manager, por ejemplo, manager Claro que sí, como veniendo siempre, la apoyé, ustedes saben, desde el concurso del Vivo Olivia la apoyé, ganó Vivo Olivia y ahora siguiendo con ella, apoyándola a lo que va a ser Reino de la Esperanza ¿Va a ver el mismo universo, Carlito, también usted? No creo Pero si es, por acaso, así puede ser Pero bueno, vamos a estar con ella, me estoy juntando con ella para obviamente charlar con unas cositas Le estoy ayudando también algunos consejitos también para que ella lo pueda hacer muy bien Y traernos algunos detalles confidencialmente también Claro que sí Bueno, y de tanto hablar y hablar, por supuesto, ya nos dio sed y por eso queremos invitarlo que usted se refleje en casa al lado de una deliciosa Coca-Cola Gracias por ver el video Gracias por ver el video